Como que no lo puedo creer, como... Siento que todavía se puede abrir esa puerta y... Y va a ser la rubia. Y se va a estar riendo igual que siempre y yo la voy a poder abrazar y... O darle un besito, no sé. ¿Qué pasó? Tal vez todo, que mañana va a parecer mucho mejor. Que yo no le debería haber dicho que sí, yo... Yo le debería haber dicho que no cuando me dijo que no fuéramos al cajón. No deberíamos haber arrendado ese auto de mierda. Nada me hace parar de ti, ni siquiera... Ni siquiera mi hija. No, no se puede evolucionar frente a una... A una aberración. Y perdónenme, señor, pero nosotras nos enamoramos antes de que ustedes tuvieran una relación. Por favor, entiéndanlo. Esta es una pelea que tenemos que dar con la Macarena solas. Yo tengo la vida por delante. Y esa vida la voy a construir con el amor de mi vida. Un poco de tiempo y distancia nos va a hacer bien a todos. Las quiero a las dos. Conmigo. Dale un abrazo al papá y dile que... Que a pesar de todo lo quiero mucho. Y a ti más todavía. Max. ¿Se fue? Ahora sí que no van a poder con nosotras, Maca. Te juro, te juro por Dios, que no nos van a poder encontrar. Entonces, podemos tener que aprender todos juntos. ¿Y tenés miedo? No. Es que, con ti va al lado, no puedo tener miedo. ¿Y tú? Te miro y si me pasas. Te miro y si. Era todo tan bonito. En la cabaña, todo era lindo. Fuimos arriba. Y yo me había pedido por lo que yo. Ay, obvio que es tierno. ¿En serio? Y teníamos tantos planes. Tanto... Teníamos que arreglar la cabaña. Tener... Quiero tener una vaca. Ah, bueno que sean dos entonces. ¿En serio? Ay, ya, bacán. Así que vamos a ir a comprar unas pisas que encontramos más arriba, por Instagram. Y... Cuídense, ah. Cuídense mucho, por favor. El día del día más libre de mi vida es lo que te ríe. La rueda está grave, pero... Pero tú tranquila, porque... Porque los doctores están haciendo todo lo que pueden. Me sorrisas. Mi piedrita preciosa está ahí adentro. Y posiblemente se puede morir. ¿Y qué hicieron? Se amaron. Dos cabras que se quieren que tuvieran que escaparse. ¿Qué? Porque no querían que la miraran feas. Porque no querían que la juzgaran. No voy a sacar nunca más de tu vida. Sí. Sí, en el cruce. Un poquitito más allá del puente. Sí. ¿Me dibujaste con mí? ¿Cuándo me dibujaste? Sí. Hace un tiempo. Ay. Tuve un accidente con la rubia en el auto. Ay, mi amor, por favor, despierta. Oye. Hola. Yo te sigo en Instagram. ¿Te apuesto que el loco era terrible o le gustó a tu papá? Es que no era loca. Era loca. Tienes que mostrar en el mundo. ¿Quién eres? No es lo mismo si le caes bien a la gente o no. Cuando uno ama, admira a la otra persona. Porque te admiro. Tú me gustas. Me gustas mucho. Eso a mí ya me ha pasado antes, ¿caché? La diferencia es que ahora yo a la maca la quiero. Yo sé, con la maca me pasa algo que la miro, ¿caché? Y como que no sé explicar qué me pasa cuando la veo. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Yo pienso que le te entiendo acá. Parece que tú me gustas. Te acabo de decir que eres una mujer más hermosa que yo conocí en mi vida. Eso, con maca, que yo quiero estar contigo. ¿Tú te das cuenta que esto para mí es como suena, ¿no? Mi ruleta. De repente uno como que tiene el amor de su vida al frente, ¿caché? Y no se da cuenta. Te quiero. Yo también. ¿Qué importa lo que digan? Si total estamos juntas. Te perdón. Te perdón. Te perdón. Te perdón.